Nos acompaña hoy en esta serie de entrevistas de las candidatas a la presidencia del gobierno de Navarra, la que encabeza la lista de Euskal Herria Bildu, Laura Azmal. Arracha el León, muy buenas tardes. Arracha el León, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Objetivo de Euskal Herria Bildu, mejorar resultados, aspirando a convertirse en la primera referencia, me imagino, en votos del nacionalismo vasco. Bueno, vamos con ambición, vamos con ilusión y vamos con optimismo a estas elecciones porque efectivamente queremos ser y estamos convencidas de que vamos a ser todavía más decisivas en conformar mayorías alternativas a las políticas de las derechas y en este sentido vamos con toda la ambición. Laura Azmal da un paso adelante de parlamentaria a liderar el grupo y con la estela de relevar a dos históricos como Adolfo Araiz y Bacarcho Ruiz. ¿Pesa un poquito esa responsabilidad o ya han estado trabajando en los últimos meses de legislatura? Yo asumí como un honor cuando me propusieron encabezar la lista de Euskal Herria Bildu y desde luego me ha tocado ser la cara, pero Euskal Herria Bildu es un proyecto comunitario, somos una comunidad, somos una familia enorme y la verdad es que me siento muy protegida y bueno, pues ahora me ha tocado a mí y en cualquier caso no somos proyectos personalistas sino que somos proyectos comunitarios y como digo, para mí es todo un honor. A las alianzas postelectorales está claro que Navarra son, iba a decir, inevitables y realmente lo son por esa atomización del mapa y del electorado. La finalidad de Euskal Herria Bildu, supongo evidentemente, porque lo repiten, es alejar de los gobiernos forales y municipales al centro derecha. Dice que Euskal Herria Bildu será determinante decisivo, solo hemos leído hoy mismo para alcanzar mayorías absolutas. Así es, nuestra hoja de ruta es efectivamente conformar mayorías alternativas a las políticas de las derechas. El voto de Euskal Herria Bildu es el que decide lo que quiere la mayoría social de Navarra y en este sentido lo que pretendemos es poder hacer políticas más ambiciosas para fortalecer los servicios públicos en materia de vivienda y en materia de servicios sociales también. Recuperar la experiencia y el espíritu del cambio de 2015 es más que una aspiración, después de haber compartido aquel gobierno con Gueroa. También le hemos leído hoy que entraron al gobierno no es tan determinante para ustedes. Euskal Herria Bildu trabaja en función de sus prioridades y en base a los contenidos, que están muy claros cuáles son. El fortalecimiento de los servicios públicos, avanzar en derechos para toda la ciudadanía, también los derechos lingüísticos, avanzar en materia de autogobierno y abordar ya sin más dilación una transición ecológica energética porque estamos en situación de emergencia climática. En este sentido también Euskal Herria Bildu quiere ser protagonista de esta conformación de otras alternativas a la derecha y siempre que sea liderada por la fuerza más votada. Ese es nuestro compromiso. En este panorama electoral, opositar con el mayor número de listas locales que Euskal Herria Bildu ha presentado nunca, 70, creo recordar, ¿entiende también que es un aval importante de cara a aspirar a subir en el Parlamento? Estamos muy orgullosas de las 70 listas que hemos presentado en todo Navarra en estos tiempos tan complicados para hacer política. Así que cuando se habla tanto de la desafección hacia la política en Euskal Herria Bildu hemos sido capaces entre todas de conseguir 70 listas, somos más mujeres esta vez y sobre todo lo que quiero poner en valor es que hay muchos y muchas jóvenes que han estado dispuestas a dar el paso y de comprometerse por nuestro proyecto en cantidad de pueblos y ciudades. Puedo hablar de Berriozar, de Tudela, de Tafalla y eso, el otro día estuvimos en el acto central en el Abrit y hubo una foto, una imagen de cantidad de jóvenes con la papeleta de Euskal Herria Bildu y la verdad es que eso nos hace muy grandes y eso nos enorgullece y sí somos la fuerza que más listas ha podido presentar. Se ha vuelto a hablar mucho sobre todo al principio de campaña cuestionando el compromiso con la paz y la democracia de Euskal Herria Bildu por esa inclusión en las listas de personas que habían cumplido condena por delitos de sangre neta. ¿Entiende que ya es una cuestión que ha quedado al margen de lo que es la campaña? En su día yo misma comenté que estas personas tenían todos sus derechos en vigor presentamos unas listas que no tuvieron ninguna pega, ninguna objeción y estas personas que han dado un paso retirándose yo lo veo como un paso en positivo en favor de esa convivencia democrática por la cual Euskal Herria Bildu ha apostado siempre desde sus orígenes las listas de Euskal Herria Bildu, las miles de personas que conformamos estas listas tenemos un compromiso incuestionable por avanzar en la convivencia democrática. Hay quienes han querido desviar la atención pero no nos van a encontrar donde no sea haciendo propuestas para resolver los problemas de las navarras y de los navarros es ahí donde vamos a estar. Miremos a temas programáticos. Economía. Usted es licenciada en económicas me imagino que en ese manual tiene ideas propias para lo que necesita la comunidad. Sí, yo soy licenciada en economía efectivamente y muchos retos pendientes en torno a la economía estamos viendo que estamos inmersas en una nueva crisis que ya no sabemos si ya va a ser estructural la inflación, cómo se están incrementando los precios, los tipos de interés la clase trabajadora nos estamos empobreciendo hay más de 95.000 personas en Navarra en riesgo de pobreza y de exclusión y este es un tema que hay que abordar de forma urgente porque estamos perdiendo poder adquisitivo parte de la inflación se va a convertir en estructural parte de este incremento de precios ha venido para quedarse y hay gente que tiene problemas para pagar las facturas de los gastos corrientes de su casa y para pagar su hipoteca esto va a hacer que podamos entrar en una nueva ola de desahucios y va a haber cantidad de necesidades sociales que cubrir. Sanidad asegura que sería uno de los primeros asuntos a cometer la reducción de listas de espera es su objetivo prioritario para ustedes y para muchos más también. La Sanidad Navarra está en la UCI y hay que abordar urgentemente ya todos los problemas estructurales que tiene la Sanidad Navarra pero ya no sólo con medidas de choque o medidas parche como se ha venido haciendo esta legislatura sino que hay que abordar una reforma integral de nuestro sistema sanitario en primer lugar fortaleciendo la atención primaria que es la que más cerca está de la ciudadanía dotándola presupuestariamente de forma conveniente y esto va a hacer que las listas de espera disminuyan. Necesitamos un sistema sanitario que dé solución también a la Navarra rural que hoy en día está bastante abandonada y que esté basado en unas relaciones de empleo laborales de calidad para toda la comunidad sanitaria. Hay que abordar cambios de calado y estructurales que van a tener que ser llevados a cabo en el medio plazo pero hay que ponerse las pilas desde ya. Habla mucho de fortalecer servicios públicos, derechos sociales entre ellos los lingüísticos. Por ejemplo, me imagino que eliminar la zonificación sería un argumento que defendería obviamente Escalería Bildu. Eliminar la zonificación es para nosotras un reto para la próxima legislatura. Debe eliminarse la zonificación si queremos garantizar a todas las navarras y navarros los derechos lingüísticos independientemente del lugar en el que vivan. Hay un 62% del total del alumnado de Navarra que no tiene ningún contacto con nuestra lengua, con el euskera. Esto a mí particularmente me parece triste y habría que garantizar en todos los sitios de Navarra que todo el alumnado tuviera unos conocimientos mínimos de nuestra lengua de euskera que creo que es un tesoro que tenemos que hay que proteger y cuidar y darle el papel que debe tener. Otro argumento muy sólido en todo lo que plantea Escalería Bildu es autogobierno y explotar al máximo lo que ofrece la LORAFNA. ¿No es suficiente con esas transferencias? ¿Se entiende de las que se han conseguido, por ejemplo, en la última legislatura? Desde luego que no. Hemos estado 20 años sin que se materializara ninguna de las transferencias. Recientemente se han materializado dos. Aquí quiero poner en valor el papel que Escalería Bildu tuvo en torno a la transferencia de la competencia de tráfico que fue capaz de poner una fecha para que se hiciera realidad. Pero hay mucho potencial en materia de autogobierno. Hay políticas de empleo que nos pueden llevar a tener un salario mínimo interprofesional acorde a nuestra realidad. Hay seguridad social, inspección laboral y más demás sí. Hay becas, hay energía. Cuantas más decisiones podamos tomar aquí, en Navarra, somos las que mejor conocemos la realidad de nuestro pueblo. Desde luego eso va a revertir en un mayor grado del estado de bienestar de toda la ciudadanía navarra. Entonces se necesita más ambición. También en políticas fiscales, por ejemplo, se puede avanzar mucho más en materia de autogobierno y este también va a ser un reto de cara a la próxima legislatura. Ha comentado hace unos minutos hablando de la importancia de la transición energética a la sostenibilidad. ¿Entiende que falta por desarrollar esa ley del cambio climático que se aprobó? Tenemos una ley, fue aprobada por unanimidad la pasada legislatura. No fue nada fácil llegar a acuerdos. Puede ser una buena base. Estamos en situación de emergencia climática. Estamos viendo incendios el verano pasado, una sequía extrema en el sur de Navarra, las inundaciones de Vera, de Arano, todo lo que está ocurriendo. Y esto sí que no puede esperar más. Tenemos que empezar a trabajar con ambición, a desarrollar esta ley que tenemos con mucha ambición porque vamos tarde en este tema y hay que empezar, desde luego nuestra propuesta es empezar a crear esa agencia pública energética ya sin más dilación que ya se tenía que haber creado y apostamos por un sistema democrático de transición energética y ecológica. Nos quedó un minuto. La vivienda reclama más ambición. Sí, bueno, ahora se ha aprobado la ley estatal de la vivienda. Hasta ahora había sido una excusa la inseguridad jurídica. En Navarra tenemos nuestra propia ley de vivienda bastante adelantada, pero ahora con este acuerdo de Madrid tenemos un paraguas jurídico para con ambición aquí también empezar a limitar ya los precios de los alquileres, habilitar medidas de protección adicionales a los inquilinos y sobre todo hay que garantizar siempre una alternativa habitacional ante cualquier desahucio. Por eso ahora hay que pedir ambición tanto a los ayuntamientos en lo que a sus competencias atañe como al gobierno de Navarra para ya intervenir en el mercado del alquiler y desarrollar con ambición también la ley de la vivienda que tenemos aquí en Navarra. La Broznal, candidata de Oscar Herría, viendo la presidencia del gobierno de Navarra. Es que recasco, muchísimas gracias. Suerte el domingo. Es que recasco, soy un placer.